¡Gracias! 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 Alta pa ya, alta pa ya, sal y a la agalía, me siento como está pán está en el juego. Alta pa ya, alta pa ya, y yo la mía gara, la pia gara, en la vida me piste. Alta pa ya, alta pa ya, sal y a la agalía, me siento como está pán está en el juego. Añoxta a fteras, a laxar maquillaje, a la luz a la luz Y toda una hora, toda una hora, toda una hora, en la vida de mi vida ¡Ella!